¡Celebran la vida! ¡Que nada se guarda! ¡Que todo se brinda! ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! ¡Cuánto queda! ¡Honcho! ¡Honcho! ¡Epa! ¡Celebran la vida! ¡Que todo se brinda! Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo están, compañeros? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz miércoles, gracias por amanecer con nosotros en la casa más feliz de la televisión hispana. ¡Despierta América! Como siempre, amanecemos listos para contagiarte de alegría y ayudarte en todo lo que necesites. Y hablando de ayuda, atentos en casa, desde donde sea que nos están viendo, tu hijo hace bu... Un show como siempre, listo lleno de información, de sorpresas, de diversión, pero antes, por supuesto que arrancamos contigo, Sachi, en las noticias. Claro que sí, quiero que sepan que esta mañana, pues ya conocemos más detalles de quiénes son esos primeros siete. Aquí sería el jurado número uno. El jurado número dos sabemos que es una enfermera de oncología. Y entre ellos también hay un abogado empresarial, un consultor informático autónomo de origen puertorriqueño, una profesora de lengua y literatura, un ingeniero de Southwaite que trabaja para Walt Disney y también un financiero abogado. Todos ellos tendrán el gran reto de decidir si Trump es culpable o no de presuntos pagos ilegales a la actriz por... Y Balvin, ¿será papá de nuevo? Quiero que sepa que llegó a los foros de Televisa allá en la Ciudad de México y obviamente carnita la prensa lo abordó para preguntarle si es cierto que espera un segundo bebé, es decir, si Río tendrá un hermanito o no. ¿Qué dijo? Ahí está. Obviamente dice que está loco jugando, pero nos encanta verlo bien, feliz. Y si estaría bueno que le diera un hermanito o hermanita. Y te decía a Río, ¿cómo se merece? Se ve en paz. Oigan, ya que entró ahí a los foros, se reunió con nuestra amiga y colega Mara Patricia Castañeda. Fíjense, habló de cómo mantiene a ese niño interior de los ovnis que ha visto y de su admiración por la mujer. Esa entrevista. Mira, J Balvin, yo estoy contigo. Yo también he visto ovnis. ¿En serio, Carlita? Ya se los he contado, yo los vi en El Paso, Texas. ¡Wow! Se me pone la música. Yo digo que no sabía qué era y hacía así. Y era una luz muy extraña que se movía en zigzag. ¡Wow! Asumo que es un ovni porque nunca había visto algo que se moviera de esa manera. Y quiero asumir o no, no sé, hay que averiguar. En esta entrevista hay dos misterios. ¿A cuál será? Los ovnis y la esposa. ¿Y si se habrá casado o no? Porque ella dijo recientemente una declaración que no, pero él dice que sí. Sí, yo sé. ¿Cuál crees más, los ovnis o la esposa? Los dos, los dos. Vamos a pensar en nuestras afiliadas. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar de Alex Intec. Ay, que crecimos con Alex Intec, ¿verdad? Él obviamente nos ha deleitado con su música por muchos años y continúa con su exitosa gira en medio de esta celebración que tiene por su carrera. Así es, vamos a escuchar los detalles que nos cuenta Nilo. Siento la humedad en Riva, familia. Oigan, y hablando de México, uno de los grandes, Jorge Ortiz de Pinedo. Espera un milagro, Carlita. Fíjense que el productor y actor se encuentra en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. Me aconsejabas, yo dejé de fumar en el 2010, hace 14, y esto soy yo, Raúl González, quien está hablando en su propia voz. Fumar 47 años, ahí están las consecuencias. Vamos a cuidarnos, vamos a amarnos. Estoy feliz que te estás cuidando. En horas de la noche, la administración Biden promete nuevas sanciones contra Irán después del ataque a gran escala con misiles y drones en Israel. Esto mientras el Gabinete de Inteligencia israelí advierte que no se quedará de brazos cruzados. Y desde Washington, D.C. Edwin Pitino se revela lo que se sabe ahora sobre esta temida represalia. Gracias, Edwin, por estos detalles en vivo desde la capital del país. Y te cuento que arrestan a llamados. Documentos judiciales revelan que el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, subiría de estrado para culpar a su esposa. Como estrategia para... Ecuador ordena el cierre de la embajada de su gobierno y dos consulados en Ecuador en protesta por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la embajada mexicana de ese país. Como te informamos, esta incursión impulsa al gobierno de México a suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador. Y mientras los gobiernos discuten, los ecuatorianos enfrentan otro tipo de problemas. Hoy entran en el segundo día consecutivo de cortes de energía, los cuales estarían relacionados con el patrón climático del niño, que agota los embalses, imitando así la producción de las plantas hidroeléctricas, que generan la mayor parte de electricidad en Ecuador. Y con los usos de bengala, defensores de los derechos de animales protestan en Colombia. De esta manera alzan su... ...teneran al menos un millón quinientos mil dólares por este auto que ves aquí. Es el Ford Bronco color blanco en que viajaba O.J. Vamos a ver en cuánto logran vender, por supuesto, este vehículo. Y Despierta América sigue con más, con la fiebre deportiva. Así que vamos ahora con ustedes, chicos. Adelante. Estamos también en Los Ángeles, por eso vieron estas hermosas imágenes, porque la tan esperada película Challengers ya debutó, tuvo su premiere, y nuestra Denise Reyes tuvo la oportunidad de estar ahí en la alfombra y logró hablar con Zendaya y también con Tina Knowles, que es la mamá de Beyoncé. Así es, y no se imaginan lo que nos contaron de relación entre ella, su hija y Selena Quintanilla. Ya miren esto. ¿Qué? ¿Qué será? A ver. Mira. ¿Cómo? O sea, que la familia de Beyoncé va a los conciertos, pues ahora del hermano, porque el hermano sigue cantando. Sí, me imagino que viceversa también. Dice que cada rato se ven en los conciertos, la familia Quintanilla y la familia Knowles. De verdad que nunca me lo he imaginado. Nunca me lo he imaginado, pero bueno, ¿sabéis que ahora Beyoncé acaba de sacar un disco completamente en country y Selena era la reina del country, mexican country? I love it. Bueno, vamos a los titulares de esta hora y nos quedamos con la boca abierta. América se despierta, bueno, señores, tómate un café con nosotros y olvídate de los dolores. Con despierta, América se despierta, bueno, señores, tú me dejas entrar a tu casa y yo me la lleno de amores. Dice... Muy buenos días a Chicano y Texas que se unen a esta transmisión a esta hora. Bienvenidos. Bienvenidos. Vámonos, vámonos, vámonos. Como siempre agradeciendo que nos elijan como esta primera fuente de actualidad, de entretenimiento con Palin. 27 años y atentos allí en su casa. Tu hijo hace... ...de tema y por supuesto todo lo que tenemos preparado esta mañana y por eso arrancamos con las noticias. Sacha está listísima. Bueno, y quiero que sepan que ya esta mañana se revelan más detalles de quiénes son los primeros siete miembros del jurado. En el mismo senadores de ambos partidos toman juramento para servir como jurados en el juicio político contra Alejandro Mayorkas. Republicanos piden un proceso completo luego que sus colegas de la Cámara Baja presentaran los artículos de impeachment. Sin embargo, la mayoría demócrata votaría para desestimar con rapidez los cargos. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitino se explica lo que ocurriría este miércoles en la Cámara Alta. Edwin Spierta América continúa con más herramientas para todos los padres. Así que voy contigo, Carla, cuéntanos. Como siempre, está contra el bullying, Kiria Cora, también fundadora de Cora Foundation. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. A otro lado del bullying. ¿Cuáles son las señales? Sí, qué bueno que estamos hablando. Víctima de bullying y por eso es que haces esta fundación. Pero si tu hijo hubiera sido el acosador. Cuenta de que nuestro hijo es un acosador. Sí. Gracias a los tres por ayudarnos en este tema y sobre todo que nuestros hijos no pesan por ahí. Así que gracias. Seguimos con mucho más. Shakira hace oficial permitirnos entrar a tu hogar. Queremos que tu familia y tu progresen, se informen bien y vivan mejor. Gracias. Mucho. Con la bebé Sota, friquitona. Eso. Bueno. Ay, se te pegó. Bueno, obviamente en los últimos días, el día de esta mañana, lo más comentado es la entrevista con nuestro colega Tony Andradez le hizo a Pat Boni. Y aquí está con nosotros, mi Tony. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? Cuéntanos todo. No me quiero llevar el crédito de tu cuidado de equipo. Le agradezco a Santiago Matías, que tú lo conoces, ¿no? Agarré un avión el otro día el sábado y a las 13 estábamos frente a frente al Conejo Malo. Pero, ¿por qué no vemos mejor lo que hicimos? Claro, veamos el encuentro. ¿Cómo lo serviste tú? ¿Cómo las condiciones para la entrevista? Pero asumo que había cosas que no le podíais preguntar. Bueno, en primer impacto vimos esas imágenes en el 2017. Cuando comenzaba. Yo también he tenido la dicha de entrevistarlo en esa época varias veces y era un chico que se quería comer el mundo. Que uno veía que... Y se lo comió. Se lo comió. Y en ese momento estaba como que poniendo cada piedrita estratégicamente para crear este camino. Y hoy en día estaba ahí un hombre ya realizado. ¿Ves la diferencia, no? Ya con 30 años dice que va a tomarse un descanso luego de esta gira. Realmente los artistas nuevos tienen mucho miedo. Porque hay algunos medios que... Por eso se cuidan más. Y muchas plataformas de YouTube le han traje y versado muchas cosas. Por eso se cuidan más ahora. Bueno, se tomó la foto y después te dijo algo, Tony. ¿De qué hablaron? Nada. Hablamos de... No hice nada y de repente, boom, la lanza y se convierte en tremendo éxito. Felicidades, Tony. Felicidades. Y gracias de nuevo. Esto no fue un mérito mío solamente. A Santiago Matías. Muy bien. A mi disposición. Oye, primero impacto. Estoy desde los estudios Pixar. Esta foto. Estuvo muy cool. Estar ahí en los estudios de Pixar. Eso será en la tarde. En primer impacto. Pero mientras saca la lengua no se trata de una morisqueta, sino de un nuevo estudio que demuestra todas las enfermedades que se pueden detectar con solo observar este músculo que usamos para hablar. Así que ya mismo te lo explicamos. No sé qué significa eso. Quédate con ratos aquí. Desperta América. 27 años. Y Yomari lo está muy bien. Yomari tiene una madre fría. Uf, la tiene. Bien. Arriba, bonita, bonita. La semana, bonita la mañana a través de Despierta América. Tremenda canción de Daddy Yankee. Debo decirlo. Tengo mi playlist. Me encanta escuchar. Son la madrugada, correr y hacer ejercicio. Como siempre, te damos las gracias por elegirnos, por dejarnos entrar en tu casa. Esto es... Despierta América. Todo junto. Y este es el revoltillo digital del ombliguito de semana. Les cuento, chicos, que tenemos la rutina de belleza de Ninel Conde. Para que vean el skier y lo apliquen también en casita. Y les tengo ya todas las fechas, las ciudades, el roster oficial del tour de Shakira. Las mujeres ya no lloran. ¿Están listos? Sí, vamos con el revoltillo digital. Me encantó ese revoltillo. Lo de la clase. Cuento. Que no las mire. Albur mexicano. Albur mexicano. Yo también quemo mucho. Pero las quemas, ¿cómo? Haciendo lo de los niños y eso? ¿Cuál de los niños? Ah, bueno, también. Haciendo lo de los niños. Estaba preguntando, es que te lo juro, estaba preguntando si era bicicleta. Pero con los niños se queman muchos. Pero cuidándolos o haciéndolos. Se queman el ejercicio, se queman con los niños, se queman con la pareja, se queman el trabajo, se queman en todos lados se queman. Hasta durmiendo se queman. Se queman. Se queman, se queman con la pareja, se queman con la pareja. Nos dice a qué se debería este incremento que ya es histórico y qué hacen con los secuestrados después de ponerlos en libertad. Eduardo, muy buenos días. Adelante. Cuento que a esta hora investigadores analizan si Sepp Bound también serviría para ayudar a las personas con apneos. Yo no sé si yo tendría la capacidad de ver el disco y detenerlo. Gracias, Sacha. Chicos, ya me tengo que ir, oyeron. ¿Dónde te vas? Vamos a estar en vivo con el presidente de nuestra compañía para revelar la ciudad de dónde será la próxima entrega de los Latin Grammar. ¡Ay, qué bueno! Así que los dejo, ya me voy. Suerte. Me voy a ir a ver con Iná. Nos enlazamos contigo un poquito. Dale, mi Yes. Dale, mi Yes. Bueno, vámonos también a Los Ángeles porque allá... Tus días comienzan con la alegría, la información que necesitas y la mejor energía. Vamos a ver qué va a decir Yesi junto con nuestro presidente. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Voy a empezar, yo no me rendiré. Y usted tampoco se rinda. ¡Bienvenido, América! Mucho de qué hablar. Mucha información importante. Y mire esto, a un mes de la partida del productor a Micandro Díaz, Mariana Robles e hijos del productor. Pero escuchen lo delicado de esto, familia. Una productora y su abogado. Vamos a escucharlo. Muchísimas cosas. Ahora que ver las dos recién estricción. De mensajes y de acercamiento. Lo que hay por detrás. Pero aquí vamos a seguir ese caso de cerca. Ahora nos ponemos de pie porque quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo de la casa, Ismael Cala. ¡Alto rojo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Que viene cargado uno de energía. Siempre la buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ismael, bienvenido. Oye, vienes cargando. ¡Ay, no te nos caigan! Dios mío. Es la energía, por Dios. Siéntate, siéntate, corazón. Así se cae él. Sí, así se cae. Así hacen sus entradas triunfales. ¿Tú sabes que una vez sí me caí del todo? Y fue en televisión, además. Y la verdad, que después que lo vi, fue artístico. ¡Qué caí del todo! Bueno, llegas cargado con una exclusiva, con nada más y nada menos que Robin Sharma, uno de los mejores escritores, más reconocidos, experto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es una clase maestra, ¿no? Te perciben cuando sea tu último día y si lo estás logrando. Ahí está, ahí está. Este es el... Mañana tendremos una segunda parte. Y toda esta entrevista ocurrió porque yo estaba leyendo el libro de Luzma antes de presentarlo, ¿verdad? En el lanzamiento de la productora ejecutiva de este programa. Y veo que ella cita a Robin Sharma y le digo, Robin viene a Miami. Y somos amigos. ¡Guau! Pues, entrevístalo. Claro. Entonces, ahí está. ¡Qué tesoro! ¡Qué regalazo! ¡Qué tesoro! ¡Qué tesoro! Vamos a ver esta segunda parte mañana con Ismael Cala, a Robin Sharma, afamado escritor, por supuesto, y queremos conocer esas otras herramientas que nos puede brindar para que valoremos lo que tenemos y encontremos la verdadera riqueza. Y dice que para seguir creando, hay que dejar aparte el celular y la tecnología. ¡Upa! Así es. ¡Upa! ¡Qué regalazo! ¡Qué buen dato! Y para seguir informándolos y ayudándolos, yo me tengo que ir al otro lado del estudio. Mucho gusto verte. Me encantan tus entrevistas. Y me voy con otro... Él es el doctor de la literatura y de las entrevistas. Voy con el doctor de la medicina. Aquí...